De forma personal, el miércoles por la mañana y por teléfono el mismo miércoles a eso de las 5 de la tarde. Esos fueron los últimos contactos que tuvo la familia con los dos hombres, padre e hijo de apellidos parrantes, que aparecieron sin vida este jueves. Ambos eran de paso canoas en corredores. Ellos fueron vistos la última vez por su familia, el 22, en horas de la mañana, a las 9 de la mañana, cuando se despidieron de su familia, les indicaron que se iban a trasladar a San José, realizar alguna actividad comercial y posteriormente tuvieron contacto en carácter telefónico con la familia, en particular ese mismo día 22, y luego de eso pierden contacto totalmente hasta que aparecen sus cuerpos en las condiciones que ya ustedes han referido. Según las autoridades, estos dos vecinos de la zona sur vinieron a realizar una actividad comercial sin que dieran mayores detalles a la familia. Los dos venían a realizar una actividad comercial, ellos no le explicaron a la familia en qué consistía, ni con quién se iban a reunir, ni cuál iba a ser el contacto, ni precio, ni detalles. Simplemente les manifestaron que tenían que trasladarse a San José y que iban a mantener contacto con ellos, y en efecto eso sucedió hasta el 22 a las 5 de la tarde, que es la última vez en que se relacionan de alguna manera. Según el director del organismo de investigación judicial, las características de los hechos lleva a pensar en una sola cosa. Todo parece indicar que se trata de un ajuste de cuentas, y todo parece indicar que hay un conflicto fuerte, probablemente de carácter comercial, que es el que determina el fallecimiento de estas dos personas dentro del vehículo que se localizó en San Cristóbal Sur. Este caso quedó bajo investigación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!